Teletransfer nació en el año 92, nació como una agencia, una agencia de publicidad. A partir de ahí en el año 96 la volvimos a reactivar para crear lo que era darnos el servicio propio a lo que era la impresión digital. Teletransfer actualmente da cobertura a 600 autobuses y lo que hacemos es simplemente hacer un gran servicio de impresión digital de gran formato para abastecer a todos nuestros clientes. Lo que nos hacía falta era tener una maquinaria que no solamente tuviese una velocidad óptima, sino que también hubiese un acabado de material que en 24 horas pudiésemos estar instalando. Entonces con la OC Colorado lo que hemos conseguido es reducir el tiempo, es poder entregar los materiales para hacer una instalación previa e instantánea y encima hemos aumentado en calidad. De gustar me gusta todo de esta tecnología. A la hora de aplicar, por ejemplo, ahora de aplicar el vinilo en nuestro sector que es el bus, no necesitas laminar, no marcas con la espátula de filtro que nosotros espatuleamos para aplicar el bus, todo esto ha ayudado muchísimo. Pero a mí algo que me sigue encantando y es la colorimetría que tiene esta tecnología. Es que es muy, muy real. Yo no he visto colores tan reales como esto. Solo hay cuatro tintas y saca un pantone y una realidad increíble. Esto sí que me tiene, me tiene cautivado. Eso sí es verdad. Onyx es muy grande. Tiene muchos, muchos, muchas, muchas como yo, muchos cajones, como yo lo suelo llamar, pero trabaja muy bien con la máquina, se comunica muy bien. El tema que saca estos colores es la máquina en sí y es lo que han podido hacer Canon con su desarrollo. No es cuestión de que tú cojas una máquina, X marca y le pongas los mismos parámetros que nosotros. No lo vas a sacar. Bueno, el tema de las velocidades, el poder imprimir una bobina de 67 metros, tenerla en una hora y cuatro minutos impresa y totalmente lista para que el montador se pueda ir a vinilar, pues eso es algo que a día de hoy no era factible. Desde que tenemos colorado hay una cosa que es cierto. No cambiamos ningún vinilo porque las tintas hayan perdido parte de la intensidad o se hayan deteriorado en algún momento. La ventaja ya de en sí no tener que laminar un producto, el tiempo que te supone y además ese producto lo aplicas y sabes que cuando lo quitas estás igual que cuando lo instalaste. Es una ventaja muy, 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 muy grande.